Esta mesa parece la de un grupo de tecato. Mira cuántas vaynas. Juzga también. Dime Gucci. Vamos contigo de nuevo. No puedes ir, ahí la vayna. Ya. Tuviste primero ahorita. Hola, doctor. Vamos ahora. Estamos aquí en segundo round de una noche con LD Johnny. Ya. The whole night. Tú sabes, viene una vaynita aquí. Aquí en la segunda parte de esta vayna, como dijo el tigre. Una vayna vieja. Oye, chame acá. Cogiendo lucha, papa. Pero, we got this. We're gonna finish tonight. Ya. Ahora, miren la hora. Señores, nosotros madrugamos. Nosotros somos nocturnos. Son las 3 y 56 de la mañana, bárbaro. Faltan 4 para las 4. Con las 4. Oye, estamos grabando LD Johnny. Vamos. Nos fuimos. Y conmigo vivirá en una nueva cena. Te llevaré a uno para que nunca nos olvidar. Esto es exclusivo. No hay nada exclusiva de aquí. De la de tuyo. Ah, ese otro. Yo no grabó gente ya. Gente vieja que no estén grabando y vayna. Vamos a hablar con la manager ahora. Dime, ¿qué es lo que es? No, no, no. No, no, no. No, pero, come on, you say something. What's good? What's good with you, with your producer, your artist? Oh, with Ali? Well, like I said, you don't go to school, I'm not going to help him. Exactly. You gotta go to school. Yeah, that's not it. You heard my brother? He knows that already. Ya. Hay que poner la gente pila. No, no, ya, ya. Dime Gucci. No, no te quites. No, estamos aquí mi hermano, el solazo está afuera, estamos aquí bregando con los muchachos, pero no terminan. Oye, una madrugada con Aldi y Jani. Una mano apunta aquí, ve. Oye, las 7 y 7 AM. Mira que teníamos la misma ropa. No digas que U, digas que U, digas que usted no se ha cambiado nada. No digas que U, digas que A, digas que vayna. No, es el mismo día, ve. Y mira, está aquí, ahí está él todavía. Ah, está saliendo un teléfono ahí de una tipa que tienen secuestrada por ahí. Cuidado, güey. Vamos a ver, vamos a ver quién es, porque es un fresco. Ah, no, era la alarma. Era para levantarse, pero ya no se ha hablado hasta ahora. Bueno, anyway. Aquí dice... Ah, era Leo que estaba llamando. Aquí también me llaman Tigre, Edwin, Kelvin, Leo, Leon y Joy, Vladi, Ñame, Vladi. Ñame. Oye. Mira, mira, mira que tal. Oye, estamos aquí en el estudio todavía. Son las 7 y 7 AM. Yo estoy más activo que nunca porque yo siempre estoy activo. Y estamos haciendo otro maldito hit aquí. Oye, me. Estamos haciendo una vaina heavy. Con E.O.D. y Johnny, lo extraordinario. Con E.O.D. Con E.O.D.